Es una alegría para mí compartir con ustedes esta fiesta patronal. Es cierto, de una manera distinta, por ahí no se ha pensado que lo íbamos a ver de esta manera, pero bueno, lo vamos a vivir intensamente en este contexto de pandemia, en este contexto que nos toca vivir. Yo digo que a veces por ahí la expresión de la fe, nuestra vida cristiana, nuestra vida y la historia mismo, lo decía yo en este Día del Tridu, la historia misma no debemos justamente olvidar, sino tenerla muy presente y transmitir a las futuras generaciones. Vos me preguntabas un poco sobre San Carlos Borromeo. Bueno, un poco para resumir toda su vida, que fue muy rica, a pesar de que él muere a los 46 años, fue un hombre no solo muy capaz, muy inteligente, sino también un hombre de Dios, que bueno, como toda vocación, el Señor llama y ahí es donde uno da la respuesta a ese llamado. Y en ese llamado que sintió San Carlos Borromeo, un poco destacar, y yo a mí lo que me admira este santo, es el desprendimiento, el desprendimiento de lo material, el desprendimiento de las cosas del mundo. ¿Por qué? Pues justamente él provenía de una familia muy portentosa, adinerada, rica, económicamente, de las castas propias de aquella época. Y a él eso no le importó, todo lo contrario, supo despojarse de todo eso y tampoco no supo poner justamente como prioridad el apellido, porque sabemos que en esa época por ahí los apellidos tenían como mucho peso en la sociedad y bueno, y allí es donde empezó a desprenderse. ¿Dónde se ve un poco la mirada del desprendimiento total de San Carlos Borromeo? Bueno, cuando surge todo esto de la peste en aquel momento, en aquel tiempo, y él comienza, bueno, no solo a ocupar el lugar que tenían que ocuparlos justamente el Estado, el gobierno, de atender justamente a los enfermos, de atender a los pobres, y es allí donde San Carlos Borromeo empieza a hacer esta acción. En el mismo se pone al servicio y al cuidado de los enfermos. Lo vemos plasmados por ahí para poner un ejemplo en las pinturas del techo de nuestro templo parroquial. San Carlos atendiendo al pobre, atendiendo al enfermo, curando, sanando. Eso por un lado. Después, por otro lado, su preocupación por la formación, es decir, la formación de los futuros sacerdotes, la formación de los sacerdotes de sus dioses y cuando él fue cardenal de Milán, y después también de todo lo que eran los agentes pastorales, que ahora llamaríamos, antiguamente por ahí no se llamaba agentes pastorales, pero elaborando justamente catecismos para la formación de la gente, y a su vez, como le decía, también elaborando distintos normas para la formación de los futuros sacerdotes, en donde él abría los seminarios, etc. Se dice, y cuenta la historia, que él recorrió la vasta diócesis de lo que era Milán y de lo que es también actualmente, y pudo visitar cada uno de sus poblados. Entonces creo que a pesar de su corta edad física, cronológica, San Carlos Borromeo hizo muchísimo. Y bueno, un poco esto creo que nos puede ayudar a nosotros a destacar, y después, aquello que él tenía muy presente, yo lo decía ayer en la misa, su preparación para la celebración de cada misa, esa preparación que hacía él detenidamente, también frecuentaba muy seguido el sacramento de la confesión para celebrar la misa justamente estando confesado. Así que creo que hay muchos aspectos más para destacar en la vía de este santo, y estaría bueno que lo vayamos conociendo cada vez más. Yo un poco eso también apuntalaba en estos días del trido, es decir, conocer a nuestro santo patrón a través de la historia, y para tenerlo como ejemplo y como modelo a seguir. Muy bien. Bueno, reflexionar entonces sobre un hombre de Dios que se puso en principio al servicio de la gente, del más necesitado. Así es, el servicio del más necesitado, del pobre, del desamparado, y bueno, allí donde también creo que es un ejemplo para nosotros en estos tiempos. Y bueno, no digo coincidencia, pero sí, él supo llevar adelante ese momento difícil de la pandemia, lo que fue en Italia y en su misma Dios es sin Milán, y supo también interceder, por eso realizó justamente milagros. Por eso qué bueno sería, y hoy creo que de una manera especial en la fiesta de él, vamos a pedir por esta pandemia que estamos padeciendo, por los enfermos del COVID, no solo del mundo, sino también los que están padeciendo en nuestra ciudad de San Carlos.